Esto circula con mucha fuerza en los medios, y no precisamente como un discurso autorreferido de los partidos. Entonces me parece que es interesante como un comentario hacer, ¿verdad? Y por último, el tema de la comparación, ¿no? Que miro los cuadros, que los pude ver, me digo así de chanfle, pero bueno. Bueno, remite a un tema metodológico, que es el tema de la comparabilidad, ¿no? ¿Cuánto podemos comparar? Por supuesto que sí, porque son unidades análogas, ¿no? Diputado a diputado, partido a partido, y en ese sentido no tengo nada que decir. Pero, ¿cuántos son comparables representantes que son electos en sociedades tan distintas? Uno en el Uruguay siempre tiene la tendencia a compararse, creo que porque sale ganando en términos políticos, nada más que por eso, con la política de la Argentina, más que con la de Chile, por ejemplo. Argentina no está en la, me parece, ¿no? En la muestra. Pero es esto de, bueno, ¿qué límites tiene la comparación? ¿Cuánto supone ser representante? Porque se puede decir de otra manera, ¿no? ¿Cuánto supone o qué supone ser representante, diputado, por ejemplo, en un país y en otro? Es decir, no tiene el mismo costo, ¿verdad? No estoy hablando en términos económicos, ¿verdad? Sino de movilización de toda una cultura. Y creo que a la hora de comparar, eso podría producir algún ajuste, ¿no? Bueno, estas son las reflexiones que me generó la exposición. Muchos deberes me ha puesto mi compañero de mesa. Bueno, empiezo por atrás, de atrás adelante. La comparación, bueno, el tema de la comparación es clave, en realidad, ¿no? Creer que hay cosas comparables, no como dogma de fe, sino como algo demostrable, yo creo que es básico, ¿no? Creo que comparar diputados de por sí no presenta ningún problema, ¿no? Diputados que han sido elegidos en sociedades muy distintas, como usted decía, con sistemas electorales muy distintos, con atribuciones en algunos casos distintas, creo que son comparables, ¿no? El problema, en realidad, de la comparación viene con las preguntas o los conceptos sobre los que se les pregunta a los diputados, ¿no? Le pongo ejemplos de cosas que sí probablemente podamos discutir y probablemente no lleguemos a acuerdo. Es posible comparar qué es lo que entiende un diputado por izquierda en Uruguay o en Perú o en Chile o en Brasil. Probablemente, en algunos casos, entiendan cosas parecidas los diputados de algunos partidos y probablemente entiendan cosas distintas los diputados de otros partidos, ¿no? Entonces, el problema no lo veo tanto en la comparación de las unidades de análisis, de los diputados en este caso, sino en algunas ocasiones, que no son las preguntas que aquí están incluidas, en los conceptos que entrañan esas preguntas, ¿no? Otro ejemplo es, y creo que este es un buen ejemplo, uno… No sé si ahora se sigue incluyendo una pregunta en la que se le pedía al parlamentario que valorara el grado de presidencialismo o parlamentarismo que existía en su país. Y sabiendo que, excepto Bolivia, todos eran regímenes presidencialistas, muchos caracterizaban la relación ejecutivo-legislativa como una relación propia de un parlamentarismo. ¿Qué es lo que está entendiendo el diputado en esa pregunta? Seguramente tiene que ver con algo distinto a la forma de organización del poder, ¿no?, de la relación ejecutivo-legislativa, a la organización formal de la relación ejecutivo-legislativa. Es decir, que sí hay preguntas que entrañan dificultades, como cuando preguntamos a los ciudadanos cómo valoran la democracia o sus expectativas con respecto a la democracia. Lo que entiende por democracia un ciudadano es distinto según países, ¿no? Entonces, en la encuesta de élites siempre se partió de la presunción de que la clase política era una clase… o sea, era un grupo de personas privilegiado en el sentido de más formado y donde probablemente encontrásemos menos variaciones entre los diputados en su nivel de comprensión. Aún así, hay diferencias culturales en algunas ocasiones, no sé si insalvables, pero diferencias que hay que tener en cuenta, ¿no? La encuesta cuida mucho, por ejemplo, los nombres, ¿no?, cuando se está preguntando por policía aquí o ejército, cuidar esas cosas que también facilitan la comparabilidad, ¿no? Pero, en concreto, en estas preguntas creo que no hay problema en comparar diputados, ¿no? Son de realidades distintas, pero no es problemático. La autopercepción que tienen los parlamentarios, que era otra de las reflexiones que hacía José, la autopercepción que tienen los parlamentarios complementa la comprensión del discurso antipartido que existe en sectores muy diversos, ¿no?, como bien decía, que existe entre los ciudadanos y que existe en diferentes colectivos. Complementa y, por lo tanto, suma en la profundización de la comprensión del fenómeno antipartidista. Y complementa, yo creo, con actores fundamentales, porque si nos preocupamos por saber qué es lo que piensan los diputados de sus propias estructuras partidarias, quizá tengamos más pistas de lo que a futuro puede suceder. Si los diputados piensan, por ejemplo, una pregunta interesante, qué niveles de democracia interna hay en su partido y consideran que hay pocos niveles de democracia interna, a lo mejor asistiremos en el futuro a mayores reivindicaciones o una transformación hacia estructuras más democráticas internamente. Entonces, complementa, y yo creo que con un actor fundamental que no podemos dejar de lado en una comprensión del discurso antipartido, que tradicionalmente, cuando nos hemos fijado en el discurso antipartido de la clase política, nos hemos fijado en el discurso antipartido de sus líderes, más que del conjunto de diputados. Hay un libro muy curioso, el libro es muy interesante, de Charles Kenney, que tiene un pasaje muy curioso, una parte muy curiosa, donde se ve cómo Fujimori copió un discurso que hizo ante la OEA, copió íntegramente partes de una valoración de Michael Kopech, un politólogo respecto al sistema de partidos venezolano y respecto al antipartidismo, lo copió íntegramente y lo adaptó al caso peruano. Sí hay estudios, como digo, del antipartidismo entre los líderes, pero no hay tanta reflexión sobre el antipartidismo por parte de los diputados. Entonces yo creo que complementa. Es verdad que el antipartidismo es un fenómeno antiguo, toda esta reflexión que Sartori hace y que tiene reminiscencias de Hume, toda esta idea de facción, fracción, todo eso, es cierto que es un discurso de larga data. Y la cuestión de la desafección, en realidad, sin responder específicamente a su pregunta o sin entrar de lleno a su reflexión, me parece importante compartir con quienes nos acompañan hoy que en realidad no tengo muy claro si esto es antipartidismo o es desafección hacia el partido. Es decir, que sigo dándole vueltas al propio concepto que yo estoy trabajando en esta ponencia. Gracias.